La palabra es la diputada Graciela Camaño. Gracias, gracias señor Presidente. Perdón, diputada, les pido silencio a los diputados y en las bandejas. Continúe en uso de su palabra. Presidente, durante estas veintipico de horas escuché prácticamente todos los discursos y creo que sería reiterativo vertir algún concepto nuevo. Creo sí que el tema que estamos tratando nos interpela no solamente desde el punto de vista personal, yo siento mucho más la interpelación como dirigente política y por la representatividad que ostento que la personal. Creo también, señor Presidente, que esa plaza dividida en dos y este recinto dividido prácticamente en dos, porque la votación tendrá dos o tres votos para un lado, dos o tres votos para el otro, los cuatro bloques mayoritarios divididos nos tienen que llamar a la reflexión como dirigentes políticos. En lo que hace a mi participación en esta hora en la que yo debo hablar por mi bloque y más allá de mi posición personal por todos conocidas, favorable a la posibilidad de darle la chance y la oportunidad de vida al niño por nacer, voy a intentar sintetizar incorporando mi discurso, porque creo que de esa manera respetaré la voluntad de mis compañeros que van a votar a favor y de mis compañeros que van a votar en contra. Voy a felicitar, señor Presidente, al único partido político de esta Cámara que tiene tres representantes y que ha sido el partido político que ha honrado su plataforma. Voy a felicitar a los tres diputados de la izquierda, que han tenido la valentía durante la campaña de pararse frente al televisor y decirle a los votantes que este era un tema de la agenda de los partidos de izquierda. Porque creo, señor Presidente, que esto es lo que nos está faltando, ser sinceros a la hora de decirles a nuestros representantes en los temas trascendentales, qué es lo que pensamos. La división, señor Presidente, como alguien dijo acá por mitades, nos advierte a todos, y creo que debemos aprender la lección, que cuando se quiere medrar desde la política con los temas que interpelan a la sociedad, sólo se fractura a la sociedad. Y señor Presidente, yo honestamente creo que nuestra misión no es fracturar a la sociedad, que nuestra misión es buscar los temas en los cuales nos podemos juntar a buscar todos juntos el bien común para nuestro pueblo, definitivamente. Porque el abrumador 30% de pobreza que venimos sosteniendo desde que alumbramos prácticamente la democracia, nos tiene que llamar al recato y a la cordura. Gracias, Presidente. Gracias, señora diputada.